¡Baile Loco! ¡Baile Loco! ¡Muévete otra vez! ¡Muévete, baile Loco sin parar! ¡Muévete, baile Loco! ¡Muévete otra vez! ¡Muévete, baile Loco sin parar! Oye el ruido de la playa Lo que pasa aquí Bajo y la guitarra suena No me quiero oír Todas las mujeres bellas Se mueven sin parar El aire y las cervezas frías Quiero disfrutar ¡Muévete, baile Loco! ¡Muévete otra vez! ¡Muévete, baile Loco sin parar! ¡Muévete, baile Loco! ¡Muévete otra vez! ¡Muévete, baile Loco sin parar! ¡Muévete, baile Loco sin parar! No lo sabes No lo sientes Tu cuerpo va a explotar El sol, el mar ¡Muévete, baile Loco! ¡Muévete, baile Loco! ¡Muévete, baile Loco sin parar! ¡Muévete, baile Loco! 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 Gracias.